hola muchachos buenas noches me escuchan ok perfecto vamos a comenzar entonces este bueno hoy vamos a ver la segunda clase de compartimentos y fluidos corporales la clase de hoy es bastante importante yo considero que es la más importante de todas este porque funda o te permite tener los fundamentos básicos para entender el resto de lo que vendría siendo este compartimentos corporales y excitabilidad que es uno de los temas que ustedes van a ver después de ver compartimentos corporales y sangre según el programa que ustedes tienen este mi nombre es oliver villalobos soy estudiante de quinto año de la universidad de carabobo y bueno nada vamos a comenzar ok bueno fíjense muchachos lo primero que tenemos que entender antes de iniciar con esta segunda clase es que tenemos que tener bien claro tres conceptos uno de ellos el concepto de átomo otro de ellos es el concepto de iones y el otro concepto vendría siendo el concepto de moléculas y aunque parecen lo mismo no son lo mismo y no está bien utilizarlos de manera indistinta cada uno de ellos son términos completamente diferentes un átomo se caracteriza básicamente por ser una partícula o la mínima expresión de la materia o sea digamos que la forma más diminuta de la materia es el átomo es una partícula es la mínima expresión de la materia sea cual sea la materia a la que estemos hablando a eso se le llama átomo si qué particularidad tiene el átomo o cuál es la anatomía del átomo el átomo va a presentar una porción central que toma el nombre de núcleo si esta parte que ustedes están observando acá que les estoy señalando con con el cursor se llama núcleo y en el núcleo va a encontrar una determinada cantidad de cargas eléctricas positivas que toman el nombre de protones si todo lo que se encuentra inmediatamente por dentro del átomo sea en el núcleo del átomo tiene carga eléctrica positiva y toma el nombre de protón vale lo que se encuentra inmediatamente por fuera del núcleo que son como estos circulitos que están viendo por acá por fuera toma el nombre de orbital sí y en esos orbitales se distribuyen una serie de subpartículas bastante similares a los protones pero tienen carga eléctrica negativa y por ende toman un nombre diferente que es el nombre de electrón bien entonces esto es lo más primordial de todos que ustedes entiendan que es un átomo que es un protón que es un electrón y donde se encuentra distribuidos en la anatomía del átomo como tal bien entonces repito nuevamente el átomo es básicamente una partícula es la mínima expresión de la materia sea cual sea la materia de la que estemos hablando y se caracteriza básicamente porque presenta una porción central que toma el nombre de núcleo donde vamos a tener subpartículas más pequeñas que toman el nombre de protones y que tienen carga eléctrica positiva y lo que se encuentra inmediatamente por fuera que toma el nombre de electrón el cual está distribuido en una serie de orbitales un átomo puede tener 1 2 3 o inclusive 4 orbitales y en esas orbitales en esos circulitos van a estar distribuidos a esas subpartículas pequeñas con carga eléctrica negativa que toman el nombre de electrones bien entonces hay una sola cosa que permite marcar la diferencia entre un átomo y un guión porque realmente a simple vista parecen ser lo mismo pero realmente no lo son la diferencia entre los átomos y los guiones es básicamente la cantidad de protones respecto a la cantidad de electrones presentes en la anatomía del átomo ¿si? cuando nosotros tenemos una partícula que tiene la misma cantidad de carga eléctrica positiva es decir la misma cantidad de protones y la misma cantidad de carga eléctrica negativa es decir de electrones cuando esas cargas son equivalentes entre sí a la partícula se le denomina átomo ¿bien? pero cuando tenemos un disbalance o sea cuando no hay un equilibrio entre los protones o cargas eléctricas positivas y electrones o cargas eléctricas negativas entonces hablamos de un guión que lo van a escuchar bastante vamos a encontrar dos tipos de guiones los aniones y los cationes que bueno se los voy a explicar más adelante pero bueno déjenme sacar una herramienta de dibujo para tratar de explicarles con mayor detalle esto que quiero que les he estado comentando esto que les he estado comentando porque es bastante importante para que entiendan el resto de las cosas fíjense imagínense que yo tengo un átomo este átomo que está aquí le vamos a poner el nombre de átomo de sodio ¿ok? vamos a ponerle ese nombre vamos a ponerle ese nombre para ejemplificar acá este se llama el átomo de sodio y ese átomo de sodio se caracteriza básicamente porque su carga eléctrica global es neutra o tiene una carga eléctrica igual a cero eso significa que las cargas positivas son exactamente iguales a las cargas negativas ¿ok? la cantidad de protones son exactamente las mismas a la cantidad de electrones por fuera del átomo ¿bien? ahora bien cuando yo hablo de ión de sodio estoy haciendo referencia a que hay un desbalance entre un desbalance entre lo que vendría siendo la cantidad de protones y la cantidad de electrones es decir puede haber una mayor cantidad de cargas eléctricas negativas fuera de la estructura o una menor cantidad de cargas eléctricas negativas para el caso del átomo imagínense que vamos a tener 6 cargas eléctricas positivas o 6 protones encerrados aquí adentro y 6 bueno aquí dice neutrones pero vamos a suponer que son electrones para ejemplificar electrones vamos a suponer que tenemos la misma cantidad de protones y electrones o sea aquí hay 6 protones y aquí afuera hay 6 electrones ¿sí? entonces cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones es un átomo ahora bien ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si a este mismo átomo de a este mismo átomo de sodio yo le quito un electrón yo elimino este electrón que está acá básicamente lo que va a ocurrir es que ese átomo de sodio se va a convertir ahora en un guión ¿por qué? porque resulta que la cantidad de cargas eléctricas de cargas eléctricas positivas no es igual a las cargas eléctricas negativas porque ahora aquí tengo 5 electrones con carga eléctrica negativa y 6 protones con carga eléctrica positiva ¿bien? eso es básicamente la diferencia a grosso modo entre un átomo y un ión y tienen que tenerlo bastante claro ¿sí? la diferencia es mínima y es simplemente la configuración electrónica que estos pueden presentar ahora bien ya definimos que es un átomo ya definimos que es un ión ahora ¿qué es una molécula? una molécula es básicamente una estructura compleja que se encuentra formado por una serie de átomos enlazados a través de una serie de enlaces químicos es decir varios átomos se juntan e interaccionan entre sí a través de una serie de enlaces que los mantienen fijos ¿bien? eso es una molécula entonces pudiéramos decir que el átomo es digamos el precursor de las moléculas yo necesito por ejemplo 6 átomos para formar una molécula o 3 átomos para formar una molécula simplemente lo que tengo que hacer es que esos átomos se junten entre sí interaccionen y formen enlaces químicos que los mantengan unidos ¿bien? y de esa manera se forma la molécula entonces yo una vez definido estos tres términos vamos a hablar ahora acerca de las soluciones electrolíticas una solución electrolítica se define básicamente como aquel tipo de solución es decir vamos a volver nuevamente al bachillerato solución era simplemente la mezcla de un solvente y un soluto ¿no? el solvente pudiera ser por ejemplo agua y el soluto puede ser una sal puede ser por ejemplo la sal de mesa o pudiera ser el azúcar el azúcar por ejemplo esos son solutos ¿bien? pero para el caso de las soluciones electrolíticas la particularidad que tienen estas soluciones es que el solvente va mezclado con un soluto pero este soluto cuando entra en contacto con el agua se transforma en guiones ¿sí? o sea básicamente cuando nosotros mezclamos les voy a poner un ejemplo el caso de la sal de mesa la sal que nosotros utilizamos para cocinar ¿sí? esa sal es cloruro de sodio como lo estamos viendo acá es cloruro de sodio ¿sí? cuando ese cloruro de sodio no está mezclado con agua se observa como especie de un polvito blanco ¿bien? es la forma cristalina del cloruro de sodio ¿qué pasa cuando nosotros agarramos un puño de cloruro de sodio y lo metemos en una olla con agua básicamente esa estructura cristalina desaparece y se distribuye en ese volumen de agua básicamente lo que ocurrió en este caso es que el agua tiene la capacidad de poder digamos reducir o disminuir la intensidad de los enlaces que mantenían unidos inicialmente a estos dos átomos al átomo de sodio y al átomo de cloro el agua tiene la capacidad de poder debilitar esos esos enlaces químicos y hacer entonces que el sodio y el cloro actúen entonces como entidades independientes entre sí ¿sí? ¿vamos bien hasta ahora? ¿todos han entendido? ¿o necesitan que yo que yo repita algo? pueden prender el micrófono o o avisarme por mensaje como ustedes quieran si necesita que repita algún tipo de definición o algo continúo entonces es que yo sé que esto es un poquito difícil de entender a la primera entonces yo quiero que si de repente les quedó algún tipo de me lo comuniquen a alguien por allí levantó la mano ¿puedes prender el micrófono? hola ¿cómo estás? ¿sí? cuéntame ok concepto de moléculas vale vamos a regresar al concepto de moléculas ok una molécula es básicamente una estructura poliatómica o sea es un conjunto de átomos que se unen interaccionan entre sí a través de una serie de enlaces químicos para formar estructuras un poco más complejas ¿sí? o sea una molécula es básicamente la unión de 3 4 5 átomos a través de enlaces químicos eso es una molécula ¿sí? ¿quedó claro? ok perfecto entonces bueno retomando lo de las soluciones electrolíticas lo que les había comentado es que en una solución electrolítica el soluto o sea la masa la sal que nosotros teníamos en la mano al mezclarse con agua se disgrega o se disocia en dos iones independientes entre sí ¿ok? por ejemplo en el caso del cloruro de sodio que es una molécula que está formado por dos átomos el átomo de sodio y el átomo de cloro el átomo de sodio el átomo de sodio y el átomo de cloro al mezclarse con agua se rompen o se debilitan los enlaces que mantenían unidos estos dos átomos y se forman entonces dos iones independientes que son el ión sodio y el ión cloruro ¿sí? o sea es como que si nosotros al mezclar la molécula con agua se rompe por la mitad y formamos entonces dos iones independientes uno con carga eléctrica positiva y otro con carga eléctrica negativa ¿sí? ¿cómo nosotros podemos saber que estos estos átomos han pasado a formar parte de iones? porque en su estructura en su en su en su simbología vamos a encontrar un una carga eléctrica positiva o negativa según sea el caso en la parte más alta del símbolo ¿sí? entonces no es lo mismo tener por ejemplo NA a tener NA positivo ¿sí? esta es la forma de átomo o la forma atómica y esta es la forma de ión cuando tenga carga eléctrica positiva o negativa ya ustedes saben que se trata de un ión yo les voy a explicar en las siguientes diapositivas por qué adquiere carga eléctrica positiva o negativa según sea el caso lo mismo pasa con el cloruro de potasio el cloruro de potasio también tiene una forma cristalina donde su constituyente más básico es una molécula que es el cloruro de potasio ese cloruro de potasio al mezclarse con agua se disocia en dos iones más pequeños que vendría siendo el ión potasio y el ión cloruro ¿sí? se rompe la molécula en dos partes y del mismo modo sucede con otras moléculas como por ejemplo el sulfato de sodio el sulfato de sodio al mezclarse con agua el agua debilita los enlaces químicos que mantienen unidos a estos tres átomos y terminamos formando entonces ahora tres estructuras independientes entre sí que son dos iones de sodio son iones porque tienen carga eléctrica aquí arriba ¿no? y esto que vemos acá que se llama radical sulfato que es una mezcla de cinco átomos es decir el átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno pero tiene carga eléctrica negativa y bueno van a entender el por qué esta molécula tiene carga eléctrica negativa en las próximas diapositivas y las próximas clases muchachos si tienen algún tipo de duda recuerden sin pena pueden activar el micrófono y yo repito nuevamente porque yo sé que este tema es complejo de entender al principio muy bien entonces bueno muchachos ahorita lo que les voy a explicar es por qué razón y por qué motivo estos estos átomos pueden pueden pasar a transformarse guiones o sea como como una estructura que ameritaba de otra estructura era dependiente de otro átomo podría entonces convertirse en una estructura completamente independiente o en una estructura completamente este completamente estable en la solución completamente estable en la solución y eso se debe básicamente a algo que nosotros denominamos como la ley del octeto la ley del octeto fue propuesta por un científico que se apellida Willis que también nos dejó esta tabla que es la tabla de la configuración electrónica de los elementos estos elementos que están viendo acá son elementos de la tabla periódica ok que fueron agrupados y básicamente Lewis lo que hizo fue estudiar la configuración o la distribución de los electrones en la periferia de esos de esos átomos vale entonces básicamente para entender esta tabla les voy a hacer varios ejemplos vamos a poner el caso el caso del magnesio acá está el magnesio el magnesio en la tabla periódica se simboliza con estas dos letras que es M mayúscula y G minúscula básicamente esta parte de la tabla nos está diciendo que tenemos una configuración electrónica total es decir que en las orbitales de ese átomo tenemos una totalidad de 12 electrones es decir 12 cargas eléctricas negativas distribuidas entre todas las orbitales y estas columnas de acá la columna K la columna L y la columna M nos está diciendo que existen tres orbitales en el magnesio vamos a poner el caso hipotético de que este es el magnesio esto es el núcleo y estas son las orbitales esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera o sea la columna K es esta esta es la columna L y esta es la columna M ok entonces esta tabla nos está diciendo que hay en total dos electrones distribuidos en esos en esas tres orbitales ¿no? ahora la distribución se observa en las siguientes columnas en la primera columna se nos está o sea nos colocan un número 2 que significa que en la primera orbital vamos a encontrar dos electrones de esos dos electrones solamente hay dos en la primera o sea estos dos ¿sí? dos electrones en la primera este y este que está aquí son los primeros dos electrones de la estructura del magnesio ¿no? luego tenemos la segunda orbital que es la orbital L o sea esta que está acá en donde vamos a encontrar 8 electrones en total repartidos en dos capas ¿no? 6 más 2 son 8 8 electrones en la segunda capa este que está aquí ¿no? esta es la columna L la segunda orbital hay 8 electrones en total y en la última en la última orbital que está representada por esta columna que es la columna M lo que vamos a encontrar es dos electrones solamente dos electrones para un total de 12 si ustedes suman estos 8 que están aquí más estos dos son 10 más estos dos que estaban en la primera orbital son 12 una configuración electrónica total de 12 distribuidos de esta manera ¿ok? ahora bien esta tabla de Lewis es sumamente importante ¿por qué esta tabla es tan importante para nosotros? porque nos permite definir cuáles son las condiciones necesarias que nosotros necesitamos para que un átomo pueda pasar a su forma iónica y ser estable en una solución acuosa cumpliendo la ley del octeto la ley del octeto básicamente nos dice que para que cualquier ion pueda alcanzar una condición de estabilidad en una solución acuosa es decir mezclada con agua o cualquier otro tipo de solvente en la última orbital es decir en la última en el último circulito que está aquí afuera en este en este que está aquí en esta orbital tiene que existir una configuración electrónica de 8 electrones por eso se llama octeto o sea que tiene que cumplir con esta ley del octeto para que ese ion pueda ser estable en una solución acuosa y pueda actuar entonces como una estructura independiente ¿ok? pero necesita alcanzar esta configuración electrónica no puede haber más ni puede haber menos electrones ¿ok? entonces lo mismo pasa con el resto de los elementos que estamos observando acá lo mismo pasaría con el sodio con el cloro con el potasio el calcio etcétera ¿bien? ahora fíjense vamos a ver el caso del sodio que es uno de los que más nos interesa el sodio tiene una configuración electrónica total de 11 electrones o sea que en la totalidad de los orbitales hay 11 electrones distribuidos de la siguiente manera en la primera orbital hay 2 en la segunda orbital hay 8 y en la última orbital hay un electrón ¿ok? si se fijan si se fijan esta última orbital solamente tiene un solo electrón pero la orbital que está por detrás tiene 8 electrones y si nosotros volvemos a revisar la ley del octeto nos dice que para que ese átomo de sodio pueda transformarse en un guión sodio y ser estable en una solución acuosa la condición es que tiene que tener 8 electrones en su última orbital ni más ni menos su última orbital es esta que tiene uno solo entonces ¿qué hace el átomo de sodio para transformarse en un guión estable? elimina este electrón lo regala lo cede al medio se desprende de ese electrón para de esa manera eliminar esta última orbital y quedarse con la penúltima orbital que es la que cumple con la ley del octeto eso es lo que sucede con estos átomos para que ellos puedan alcanzar esta condición de de estabilidad iónica ellos tienen la capacidad de poder ceder electrones los electrones que les sobren los ceden y si tienen un defecto de un electrón es decir que les falta un electrón son capaces de aceptar electrones del medio o sea los átomos pueden actuar como aceptores o como dadores de electrones bien vamos a ver el caso del cloro vamos a ver el caso del cloro para que el cloro pueda transformarse en el ión cloruro y ser estable en solución tiene que cumplir con la ley del octeto tiene que cumplir necesariamente con la ley del octeto por ende tiene que tener una configuración electrónica de 8 electrones en su última orbital entonces vamos a revisar esa configuración electrónica en la tabla de Lewis y vamos a ver que nos encontramos fíjense que aquí nos dice que el cloro tiene 17 electrones en total repartidos de la siguiente manera en la primera orbital hay 2 electrones en la segunda orbital hay 8 electrones y en la última orbital hay 7 electrones ok por ende siguiendo la ley del octeto el átomo de cloro no cumple la ley del octeto su configuración electrónica no le da para tener 8 electrones sino 7 electrones en la última capa que hace el átomo de cloro para transformarse en un ión estable en una solución acuosa pues simplemente acepta el electrón que eliminó que se dio que regaló el átomo de sodio para de esa manera sumar un electrón más sumar un electrón más y convertirse en el ión cloruro ya que este va a tener 8 electrones en total ok o sea aceptando ese electrón que regaló el sodio ahora pasaría de tener 7 electrones a tener 8 electrones en su última orbital y teniendo 8 electrones en su última orbital cumple con la ley del octeto y se transforma en un ión bien ok vale bien hasta ahora muchachos comentenme por aquí si van bien se ha entendido todo recuerden que el curso es para aclarar cualquier tipo de duda si tienen cualquier tipo de duda no tengan miedo en preguntar yo puedo repetir nuevamente y y y le damos ok lo importante de aquí es que se vayan con la información clara para que en la prueba que vayan a presentar o la evaluación que vayan a presentar estén bien bien orientadas ok ya hablamos acerca de los átomos hablamos acerca de los iones hablamos acerca de las moléculas ahora vamos a hablar acerca de los enlaces químicos meternos a mucha profundidad con los enlaces químicos es estudiar bioquímica y esto es fisiología es una materia aparte por ende yo les voy a dar digamos los enlaces más comunes que se van a encontrar desde el punto de vista fisiológico ya que el resto de los enlaces corresponden a la parte bioquímica pero voy a tratar de resumirles todo de una manera un poquito más sencilla un enlace es simplemente un tipo de interacción entre dos átomos esos enlaces se clasifican en dos tipos vamos a tener los enlaces fuertes como por ejemplo el caso de los enlaces covalentes y vamos a tener enlaces débiles ¿en qué se diferencia uno del otro? como su nombre lo indica unos son fuertes unos requieren una gran cantidad de energía para poder romper esos enlaces para poder interrumpir esa interacción entre esos dos átomos necesitamos una gran cantidad de energía ese es el caso de los enlaces fuertes y para el caso de los enlaces débiles con una mínima cantidad de energía una mínima cantidad de fuerza podemos romper esos enlaces esos enlaces químicos un ejemplo de enlaces débiles pueden ser los puentes de hidrógeno que son básicamente los enlaces que mantienen unidos a las moléculas de agua entre sí y que son las que definen el estado del agua si está en estado líquido en estado gaseoso o en estado sólido ¿ok? este otro ejemplo pudieran ser los enlaces iónicos o enlaces electrovalentes que son lo mismo lo mismo pasa con las interacciones hidrofóbicas todos esos tipos de enlaces son enlaces débiles o sea son muy fáciles de romper en cambio los enlaces covalentes son menos difíciles de romper necesitas una mayor cantidad de energía para poder romper esos enlaces hasta los momentos yo les voy a explicar enlaces iónicos o enlaces electrovalentes y los enlaces covalentes que son los más frecuentes en la parte fisiológica ¿bien? fíjense o son los que nos interesan para la parte fisiológica fíjense un enlace iónico o enlace electrovalente es aquel enlace que se forma entre dos guiones es decir entre dos partículas cargadas básicamente porque el principio del enlace iónico es la atracción electrostática cuando hablo de atracción electrostática estoy haciendo referencia a que polos opuestos se atraen y polos diferentes se repelen ¿ok? acuérdense de eso polos iguales polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen entonces la condición que yo necesito para que se forme este tipo de enlace es que yo tenga una partícula con una carga eléctrica neta positiva y una partícula que tenga una carga eléctrica neta negativa ¿ok? precisamente la diferencia de estos entre estas dos cargas va a ser va a ser que ambos se atraigan entre sí y se forme un enlace que se llama enlace iónico o enlace electrovalente que es el enlace que mantiene unido a los constituyentes principales del cloruro de sodio o de la sal de mesa en su este en su en su forma cristalina ¿ok? entonces esto que están observando acá este esquema es básicamente la representación gráfica de la unión entre el ión de sodio y el ión de cloruro y los enlaces que se forman o que mantienen unidos a estos dos átomos entre sí son enlaces iónicos son precisamente esos enlaces iónicos los que son debilitados por la molécula del agua cuando nosotros mezclamos la sal de mesa con el agua o sea básicamente la molécula del agua lo que va a hacer es romper este enlace o básicamente disminuir la intensidad del enlace y separar a el cloruro de sodio separar el cloruro de sodio que es una molécula en dos iones ¿no? el ión cloruro y el ión sodio eso es lo que hace la molécula las moléculas del agua cuando mezclamos cloruro de sodio con agua debilita los enlaces electrovalentes o enlaces iónicos y hacen que el ión sodio y el ión cloruro actúen de manera independiente entre sí ¿ok? ahora bien este muy importante nuevamente revisar lo que vendría siendo el el concepto de ión como les había comentado el ión es una partícula que tiene una carga eléctrica positiva o negativa ¿bien? ¿de qué va a depender la carga eléctrica que tenga? se las voy a explicar a continuación fíjense vamos a revisar la configuración electrónica del sodio el sodio tenía 11 electrones en total 11 electrones o 11 cargas eléctricas que es lo mismo ¿bien? repartidos en varios orbitales pero en la última orbital que es la que realmente nos importa esta que está acá había un electrón había un electrón de más electrón que tenía que ser cedido tenía que ser regalado al medio ¿ok? tenía que ser eliminado de la estructura del sodio y regalado al medio para que entonces anularamos esta última orbital y nos quedáramos con la penúltima que si cumple con la ley del octeto pero entonces fíjense lo que está pasando acá el sodio está perdiendo un electrón lo está regalando lo está cediendo y habíamos dicho que un electrón era una subpartícula con carga eléctrica negativa o sea era uno de los determinantes de la carga eléctrica del sodio entonces como él está perdiendo un electrón y eso se traduce en que está perdiendo una carga eléctrica negativa y ahora es menos negativo que antes entonces por esa razón es que el sodio queda cargado positivamente por eso le colocamos un signo positivo aquí arriba porque como les habíamos comentado el átomo tenía la misma cantidad de protones o sea que eran las subpartículas con carga eléctrica positiva y electrones que eran subpartículas con carga eléctrica negativa si yo perdí un electrón y aquí vamos a suponer que yo tenía 11 protones adentro 11 protones y 11 afuera 11 electrones afuera y perdí uno de ellos lo regalé ya no me quedan 11 electrones me quedan 10 electrones pero los protones siguen iguales entonces ahora el ión es más positivo que antes porque perdimos una carga eléctrica negativa la regalamos la cedimos al medio bien y exactamente lo contrario es lo que pasa con el cloruro y por esa razón el cloruro tiene carga eléctrica negativa vamos a revisar la configuración electrónica del cloro el cloro tiene 17 electrones en total repartidos de esta forma como ya les había comentado en la última orbital que es la que nos importa teníamos 7 orbitales y para que ella pudiera cumplir con la ley del octeto necesitaba un electrón más o sea una carga eléctrica negativa más y esa carga eléctrica negativa se la dio el sodio y como el sodio le regaló una carga eléctrica negativa ahora el cloro es más negativo que antes porque ganó una carga eléctrica negativa ahora tiene 8 electrones 8 electrones ahora tiene 8 cargas eléctricas negativas en la parte más externa es más negativo que antes y por esa razón lo representamos con este signo negativo ¿si? ahora un tema de terminología cuando un ion tiene carga eléctrica positiva se le llama catión catión así catión así se escribe catión catión cuando el ion queda con carga eléctrica negativa como el caso del cloro o el cloruro en este caso ¿no? cuando tiene carga eléctrica negativa se le llama anión anión el prefijo es una anión anión ¿si? eso es bastante importante que lo anoten lo tengan por allí porque es importante que manejen esos conceptos entonces fíjense como definiendo la terminología básica y adentrándonos un poquito en la configuración electrónica hemos sacado toda esta información ¿si? o sea realmente si ustedes estudian bien y se aprenden bien las definiciones de molécula átomo ion y logran diferenciar un catión de un anión y saben explicar el por qué pasa ustedes están bastante bien para este tema ¿ok? bien otro término que quiero definir es el término de valencia valencia es básicamente el número de electrones que el átomo tiene que perder o tiene que ganar para poder llegar a la condición de estabilidad de 8 electrones o sea para cumplir con la ley del octeto valencia es básicamente cuántos electrones se dio el sodio o cuántos electrones tiene que aceptar el cloruro para que ambos puedan cumplir con la ley del octeto eso se le llama valencia ¿sí? y precisamente este signo positivo o este signo negativo recibe ese nombre valencia ¿sí? valencia esto es una valencia entonces cuando yo tengo un ión que es monovalente es decir que tuvo que ganar o que tuvo que perder un solo electrón para cumplir con la ley del octeto entonces lo llamamos ión monovalente ión monovalente pero cuando yo tengo un ión que tuvo que perder dos electrones para llegar a la condición de estabilidad es decir cumplir con la ley del octeto entonces ahora se le llama divalente ión divalente y ese es el caso del calcio el calcio cuando revisamos la estructura o la configuración electrónica del calcio nos damos cuenta vamos a buscarlo aquí está el calcio tiene 20 electrones en total en la primera orbital hay dos en la segunda orbital hay ocho en la tercera hay ocho y en la última hay dos o sea tiene un exceso de dos electrones que tiene que ceder al medio para poder cumplir con la ley del octeto porque de esa manera anulamos esta columna y nos quedamos con esta que está aquí atrás que si cumple con la ley del octeto la configuración electrónica de ocho electrones entonces como ha perdido dos cargas eléctricas negativas y dentro y dentro del núcleo no se ha modificado nada entonces tendríamos 20 cargas eléctricas positivas dentro del núcleo del calcio y 18 cargas eléctricas negativas en total en las orbitales del calcio ¿ok? por esa razón lo representamos con dos cruces porque ha perdido dos electrones y ahora es dos veces más positivo que antes ¿sí? lo mismo pasa por ejemplo con el caso del magnesio el magnesio también es un cation y es un cation divalente o sea tiene dos electrones en total dos en la primera orbital ocho en la segunda y dos en la última eliminas estos últimos dos electrones y te quedas con ocho electrones en la penúltima capa y cumples con la ley del octeto entonces es divalente ok otro tipo de enlace que que me interesa que ustedes se lleven es el enlace covalente en este tipo de interacción en este tipo de interacción este en este tipo de interacción o en este tipo de enlace ningún átomo participante gana o pierde electrones o sea nadie se ve en la obligación de ceder sus electrones y nadie se ve en la obligación de aceptar ningún electrón sino que la condición que nosotros necesitamos para que se forme este enlace es que tengamos dos átomos para los cuales se haga muy difícil cumplir la ley del octeto y por ende ellos se juntan ponen a disposición sus propios electrones y todos en conjunto compartiendo sus electrones llegan a la condición de estabilidad les voy a poner este ejemplo el ejemplo el tetracloruro de carbono tetracloruro de carbono significa que vamos a tener tres átomos de cloruro ok tetra cuatro cloruro el ion cloruro tetracloruro tres cloruro cuatro cloruro de carbono y vamos a tener también el átomo de carbono entonces básicamente lo que ocurre es que vamos a tener cuatro átomos de carbono o cuatro átomos de cloruro unidos a un átomo de carbono central en este caso todos ellos se unieron para tratar de cumplir con esa ley del octeto y alcanzar la condición de equilibrio o sea aquí nadie actúa de manera independiente nadie se separa de nadie todos están juntos todos están mezclados y todos ellos en conjunto aportando sus propios electrones van a conseguir llegar a cumplir con la ley del octeto este tipo de enlace es un enlace fuerte es un enlace en el que necesitas una gran cantidad de energía para poder romperlo ok entonces vean esta imagen de aquí abajo para que tengan una idea de más o menos cómo se da este enlace tenemos el carbono acá en la parte central y según su configuración electrónica vamos a encontrar cuatro electrones en su superficie en la parte más externa del carbono vamos a encontrar solamente cuatro electrones pero cuando nosotros observamos al cloruro al cloruro el cloruro como les había comentado en la tabla anterior pues tenía siete electrones en la última orbital pero en este caso el cloruro solamente aporta uno solo de sus electrones para que para que en conjunto puedan cumplir con la ley del octeto la condición que nosotros necesitamos cumplir es que hayan cuatro átomos de cloruro cada uno de ellos aportando un solo electrón para que todos ellos en conjunto al unirse cumplan con la ley del octeto entonces fíjense como el carbono expone o pone a disposición sus cuatro sus cuatro electrones y el cloruro solamente pone a disposición uno solo pero hay cuatro átomos de cloruro o sea hay cuatro cuatro átomos de cloruro este alrededor del átomo de carbono y cada uno de ellos está aportando un electrón o sea cuatro electrones en total entonces esta es la molécula de tetracloruro de carbono fíjense que aquí hay un átomo de cloruro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay un carbono cada cloruro está aportando un cuadradito que es un electrón ¿no? fíjense que hay uno aquí hay otro y el carbono está aportando sus cuatro electrones cuando ustedes suman dos por aquí dos por acá son cuatro dos por aquí son seis y dos por acá son ocho ¿se cumple o no se cumple con la ley del octeto? sí se cumple con la ley del octeto o sea aquí tenemos ocho electrones en total por ende unidos esos cinco elementos logran alcanzar la condición de estabilidad cada uno de ellos aportando uno de sus electrones pero como les había comentado aquí nadie gana y pierde aquí nadie le regala a nadie sino que simplemente nos unimos juntamos nuestros electrones y formamos una molécula y todos nosotros alcanzamos la la estabilidad es como por ejemplo cuando ustedes quieren comprar no sé están en la calle y quieren bueno salieron de clase y quieren comprarse un refresco en una bodega ¿no? un refresco de dos litros y lo van a comprar entre varios entonces no sé el refresco de dos litros cuesta dos dólares entonces para alcanzar esos dos dólares cada uno de ustedes tiene que poner una cierta cantidad de dinero una cierta cantidad de bolívares para alcanzar esos dos dólares en bolívares ¿ok? cada uno de ustedes está aportando algo bueno exactamente lo mismo está pasando con la molécula de tetracloruro de carbono cada uno de ellos pone a disposición sus electrones sus bolívares para alcanzar entonces la cifra de ocho electrones que se necesita para alcanzar la la condición de estabilidad por supuesto también puede suceder que en una misma molécula tengas los dos tipos de interacciones o los dos tipos de enlaces es decir puede que tengas una molécula en donde en la que parte de la molécula se une por enlaces covalentes es decir enlaces fuertes y la otra parte de la molécula se une a ella a través de enlaces iónicos ¿ok? por ende cuando este soluto se mezcla con agua la parte iónica o que la parte iónica los dos átomos que estaban unidos a través de enlaces iónicos al resto de la molécula terminan actuando como entes independientes entre sí pero la otra parte de la molécula que está unido por enlaces covalentes permanece unido aunque termina adquiriendo carga eléctrica negativa generalmente ¿no? eso pasa por ejemplo en el caso del sulfato de sodio el sulfato de sodio tiene dos átomos de sodio en su composición y un radical sulfato que es este que está acá el radical sulfato el radical sulfato se forma por cuatro átomos de oxígeno y por un átomo de azufre central ¿ok? y bueno vamos a tener nuestros dos iones entonces fíjense como esta molécula el sulfato de sodio al mezclarse con agua se partió se rompió en tres partes dos iones de sodio con carga eléctrica positiva y un radical sulfato con dos cargas eléctricas negativas ¿por qué tiene dos cargas eléctricas negativas? porque en este caso el radical sulfato se ve en la obligación de aceptar dos electrones procedentes de los iones de sodio porque como el sodio está ionizado es decir perdió cedió dos electrones para alcanzar su condición de estabilidad pues entonces quien se transformó en el aceptor de esos electrones es el radical sulfato y por esa razón ahora es más negativo que antes y termina adquiriendo dos cargas eléctricas negativas más lo mismo pasaría con el gluconato de sodio con el sulfato de sodio con el lactato de sodio con el bicarbonato de sodio ¿ok? esta tabla que les traje acá es básicamente un resumen de la de cómo se disocian los diferentes las diferentes moléculas que podemos encontrar en nuestra práctica médica ¿no? por ejemplo en la práctica médica pueden utilizar o sea pueden tener preparaciones en las que van a tener cloruro de sodio por ejemplo la famosa solución fisiológica la cloruro de sodio al 0.9% es agua con sal literalmente agua con sal de mesa la sal que ustedes utilizan para poder cocinar es la misma sal que ustedes le colocan al paciente cuando ustedes lo quieren rehidratar por ejemplo ¿bien? se utiliza cloruro de sodio es un frasquito no sé si han tenido la oportunidad de verlo lo más seguro es que sí pues cuando eran niños y de repente tenían algún síndrome febril y estaban vomitando tenían diarrea y los llevaron al médico probablemente les pasaron algún tipo de solución de esta clase ¿no? el cloruro de sodio es la solución fisiológica que no es tan fisiológica como piensan yo les voy a explicar más adelante el porqué este luego tenemos por ejemplo el caso hay algunas formulaciones que pueden tener bicarbonato de sodio esto es bicarbonato HCO3 es bicarbonato bueno no he visto ninguna preparación que tenga acetato pero gluconato de sodio sí lo he visto también cloruro de potasio lo he visto cloruro de calcio es uno de los de los de los componentes de de algunas soluciones como la solución ringer lactato la destroza la normosol R con dextrosa también tiene cloruro de calcio bueno el punto es que estamos estudiando esto para que entiendan la fisiología la fisiología humana pero la verdad es que estos conocimientos les van a ayudar para las cosas que van a a ver en los próximos años cuando comiencen a hidratar pacientes pues ustedes van a tener que volver a repasar esto van a tener que aprender cómo se disocian las moléculas van a tener que aprender nuevamente cómo sacar los cálculos de los de los miliomoles por litro para saber si le están metiendo mucho soluto al paciente o le están metiendo poco soluto al paciente o sea realmente esto es un campo bastante interesante pero hay que estudiarlo muy bien y si lo estudian muy bien y lo aprenden bien se les va a ser bastante sencillo poder entender la razón de ser del por qué se hidrata al paciente de una forma específica bien porque utilizamos cloruro de sodio y no utilizamos ringer lactato o porque utilizamos en algunos casos ringer lactato y no utilizamos cloruro de sodio ok bueno esas son cosas que vamos a ir viendo van a ir viendo a medida de que de que vayan más avanzados en la carrera entonces bueno mira fíjense el caso del cloruro de sodio se disocia en un catión que es el catión sodio y un anión que es el anión cloruro ok esta columna nos está indicando el número de iones que salieron de la molécula original de cloruro de sodio que son dos y esto muchachos esta columna PM PM significa peso molecular y el peso molecular es 58.5 para el caso del cloruro de sodio más adelante les voy en la siguiente clase yo les voy a explicar para qué usamos el peso molecular el bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio se disocia también en dos iones un ion un anión que es el anión bicarbonato HCO3 con carga eléctrica negativa y el catión sodio luego sale el caso del gluconato de sodio el gluconato de sodio tiene un catión que es el sodio y un anión unido por enlaces covalentes fíjense que aquí hay 6 átomos de carbono 11 de hidrógeno y 7 de oxígeno todo esto está unido por enlaces covalentes pero sigue siendo un anión porque termina adquiriendo una carga eléctrica negativa y su peso molecular es 218 esta tabla la van a utilizar para los ejercicios que les voy a enseñar muy bien muchachos aquí comienza la parte práctica del tema y en lo personal quizás la parte más divertida del asunto o más chévere o la que deja más aprendizaje que es el análisis de los componentes obviamente para que ustedes puedan analizar bien los componentes de una solución ustedes pues tienen que tener una buena base de esto que les he estado hablando anteriormente de la ley del octeto de la tabla de Lewis de la configuración electrónica de los elementos de los pesos moleculares etcétera etcétera cuando ustedes observan las fichas de esas soluciones por ejemplo la normosol R con dextrosa se van a dar cuenta que por cada 100 mililitros de solución por cada 100 mililitros de solución vamos a encontrar 5 gramos de dextrosa 526 miligramos de cloruro de sodio 222 miligramos de acetato de sodio 502 miligramos de gluconato de sodio 37 miligramos de cloruro de potasio y 14 miligramos de cloruro de magnesio ok pero para qué te puede servir esto te puede servir porque efectuando cierto tipo de cálculos que se los voy a explicar en las próximas clases ustedes pueden saber cuál es la relación o cuál es la proporción de agua y soluto qué hay en ese frasco de solución y qué efectos puede tener eso al administrarlo por vida endovenosa en un paciente que ha perdido líquido por sudoración ha perdido líquido por diarrea ha perdido líquido por vómitos etcétera 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 analizando los componentes ustedes van a saber si la solución es adecuada para tratar determinados tipos de casos para tratar una deshidratación por diarrea o para tratar una deshidratación por vómitos o para tratar una deshidratación porque al paciente le dio un golpe de calor sea cual sea el caso ustedes tienen que analizar los componentes antes de administrarlos hacer cierto tipo de cálculos calcular la molaridad para ver qué efectos puede tener eso en el cuerpo de la persona que lo va a recibir pero bueno tranquilos estas son cosas que se van aprendiendo con el tiempo por ahora lo que importa es que aprendan a hacer los ejercicios más básicos entonces fíjense esto es un ejercicio sumamente largo yo lo tengo ya hecho en mi cuaderno yo les puedo hacer un video enseñándoles cómo realizar este ejercicio yo estuve consultando con algunos conocidos que tengo en la UNERC y creo que este este tipo de cálculos no llegaron a dárselo cuando ellos vieron fisiología entonces no estoy del todo claro de si esto se los van a evaluar pero yo sí quiero que ustedes lo aprendan porque es importante es importante porque realmente te abre la mente y te permite en los próximos años venideros este ya tener una idea de más o menos cómo funciona el tema de la hidratación en los pacientes sobre todo en el paciente pediátrico o en el paciente adulto que llega deshidratado por X o Y causa bien entonces bueno el punto es que aquí lo que estamos tratando de hacer es identificar dónde se encuentran los iones de nuestro interés en el caso del sodio se puede encontrar en el cloruro de sodio que está acá en el acetato de sodio que está acá en el gluconato de sodio ok todo esto tiene sodio potasio ¿dónde lo encontramos? en el cloruro de potasio que es este componente que está acá magnesio ¿dónde lo encontramos? en el cloruro de magnesio este que está aquí ¿dónde encontramos cloruro? en el cloruro de potasio en el cloruro de magnesio y en el cloruro de sodio ¿bien? glucosa la glucosa está aquí arriba ¿sí? una de las cosas que quiero mencionarles también muchachos es que la glucosa a diferencia del resto de estos componentes no está en forma iónica la dextrosa no es un ión la dextrosa es básicamente la glucosa la glucosa no está en forma de ión la glucosa siempre está en forma de molécula ¿ok? la molécula de glucosa no se disocia en iones a diferencia del cloruro de sodio cloruro de potasio etcétera etcétera ¿bien? ok bien entonces ¿cómo se hacen estos estos ejercicios? lo primero que tenemos que hacer es hacer el cálculo de a cuánto equivale cada uno de estos componentes pero en gramos por esa razón yo les había comentado por el grupo que tenían que hacer ejercicios de transformación volver a relacionarse con el tema de la transformación de unidades para que puedan hacer estos ejercicios y los hagan bien ¿por qué? porque básicamente las fórmulas que nosotros vamos a utilizar están diseñadas para trabajar en gramos por litro en una unidad de concentración que tiene como masa el gramo y no el miligramo y aquí el ejercicio nos los está dando en miligramos entonces tenemos que transformar de miligramos a gramos para el caso del cloruro de sodio que es la primera sal que vamos a estudiar sabemos que tenemos una masa de 526 miligramos ¿sí? en 100 mililitros de solución otra cosa que quería comentarles otra cosa que quería comentarles es que este término CSP significa cantidad suficiente para entonces aquí tenemos agua en cantidad suficiente para 100 mililitros o sea tenemos 100 mililitros de agua y dentro de esos 100 mililitros de agua hay 526 miligramos de cloruro de sodio 222 miligramos de acetato de sodio 502 de gluconato de sodio y así sucesivamente ¿no? entonces básicamente lo que tenemos que hacer es transformar estos 526 miligramos en gramos eso lo hacemos dividiendo 526 miligramos entre mil pasar miligramos a gramos es dividir entre mil y eso nos da 0.526 gramos gramos que tenemos que dividirlos en una unidad de volumen o sea entre una unidad de volumen expresada en litros por ende esta unidad de mililitros no nos sirve también hay que transformarla y básicamente eso se hace también dividiendo los 100 mililitros entre mil ¿ok? entonces al dividir 100 mililitros entre mil obtenemos 0.1 litros entonces al dividir 0.526 entre 0.1 nos da 5.26 gramos por litro que es la concentración este gramo por litro es una unidad de concentración ¿sí? ok vale entonces aquí aparece el peso molecular del que les he estado hablando y ya van a ver para qué lo utilizamos resulta que esta información que está aquí me está diciendo básicamente cuántos cuántos gramos por litro hay en esa solución me está diciendo básicamente cuánta cantidad de cloruro de sodio agregué a la mezcla pero no me está diciendo cuántas moléculas cuántas moléculas de cloruro de sodio hay en esa solución y para ello hay que hacer una regla de tres en donde 5.26 gramos por litro lo multiplicamos por uno que es un mol por litro y lo vamos a dividir entre 58.5 gramos por mol que es el peso molecular y eso nos va a dar 0.089 moles por litro que al ser multiplicado por mil podemos cambiar esta unidad de mol por litro a milimol por litro y de esa manera obtenemos 90 milimoles por litro ¿qué diferencia hay entre esto y esto? que esto nos está diciendo cuánta cantidad de sal agregamos a un litro de solución pero no nos está diciendo cuántas moléculas hay ¿ok? por esa razón hicimos esto y lo transformamos a milimoles por litro entonces esto nos está diciendo que hay 90 milimoles de cloruro de sodio por cada litro de solución ¿sí? entonces además yo les había comentado que cuando tú agarrabas cloruro de sodio en su forma cristalina o sea en la forma de sal de mesa ¿ok? y lo mezclabas con agua básicamente lo que ocurría era que el agua rompía la molécula en dos partes en un cation de sodio y un anión cloruro ¿correcto? o sea que esta molécula se dividió en dos partes por ende eso también tenemos que tomarlo en consideración porque resulta que de una sola molécula de cloruro de sodio o de 90 milimoles por litro de cloruro de sodio salieron 90 milimoles por litro de sodio y salieron también 90 milimoles por litro de cloruro porque la molécula se partió en dos ¿sí? ahora ¿cuántas valencias hay? recuerden lo que les había comentado valencia es el término que utilizamos para definir el número de electrones que gana o pierde un átomo para transformarse en guión ¿correcto? entonces si tenemos un guión monovalente o sea un guión que ganó o perdió un solo electrón para alcanzar la condición de estabilidad entonces la misma cantidad de milimoles por litro la tenemos en valencia solamente que esta vez lo vamos a expresar en una unidad diferente que se llama miliequivalente por litro o sea si tenemos 90 milimoles por litro de cloruro de sodio 90 milimoles por litro de sodio 90 milimoles por litro de cloruro tenemos entonces la misma cantidad de electrones pero esta se expresa en miliequivalentes por litro 90 miliequivalentes por litro de carga eléctrica positiva y 90 miliequivalentes por litro de carga eléctrica negativa ok entonces fíjense que obtuvimos de este resultado del cálculo de las valencias que en una solución electrolítica y esto es muy importante muchachos en una solución electrolítica ya sea preparada en frasco o ya sea las soluciones electrolíticas que tenemos dentro de nuestro cuerpo en la sangre en el intersticio en el intracelular siempre se cumple se cumple un principio que es el principio de la electroneutralidad que significa el principio de la electroneutralidad electroneutralidad significa básicamente que la carga eléctrica neta es igual a cero o sea que la cantidad de carga eléctrica positiva es exactamente la misma a la cantidad de carga eléctrica negativa en cada una de estas soluciones electrolíticas si yo tengo 90 cargas eléctricas positivas tengo que tener a juro 90 cargas eléctricas negativas ok eso se llama electroneutralidad y es un principio que está presente tanto en las soluciones que utilizamos en el área clínica como en el en nuestros fluidos biológicos la sangre el intersticio el intracelular etcétera 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 entonces ya hicimos el cálculo con el cloruro de sodio la cosa no queda aquí también hay que calcular el cloruro de magnesio sin embargo para yo no atosigarlos tanto pues este ejercicio lo voy a dejar hasta este hasta este cálculo vamos a terminar de hacer este cálculo y el resto del ejercicio yo les voy a hacer un video enseñándoles cómo se realiza desde el principio para que puedan entender bien 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 todo porque se entiende mejor con un video el punto es que lo que les estaba comentando siempre tenemos que trabajar en gramos y en litros bien porque las fórmulas que estamos utilizando así no los exigen entonces lo primero que hay que hacer es transformar la masa que es el cloruro de magnesio de 14 miligramos y lo que vamos a hacer es dividir 14 miligramos entre 1000 para obtener 0.014 gramos hay un truquito para hacer las transformaciones que es este yo estoy casi seguro que en algún momento en el colegio lo habrán visto que es este usar una escalerita imaginaria ya se las voy a mostrar de todo modo yo les voy a sacar una fotito y se las voy a mandar por el grupo esa esa escalerita nos ayuda mucho para poder hacer este tipo de transformaciones y no nos perdamos pero la escalerita es algo como esto vamos a suponer que partimos desde acá arriba que es kilogramos ¿no? kilogramos luego le sigue hectogramo hectogramo luego le sigue decagramo le sigue decagramo le sigue el gramo luego le sigue decigramos centigramos y miligramos ajá entonces decigramos centigramos y miligramos nosotros estamos aquí abajo aquí en miligramos estamos aquí abajito porque nos están expresando la unidad de masa en miligramos estamos aquí paraditos ¿no? entonces lo que tenemos que hacer para realizar la conversión es simplemente subir esta escalera hasta este peldaño que es el peldaño de gramos ¿ok? si subimos tenemos que dividir y si bajamos tenemos que multiplicar y cada peldaño subido o bajado significa que hay que agregarle a la fórmula un cero ¿ok? cada peldaño que subas es un cero cada peldaño que bajes es un cero entonces tomando el caso hipotético de que aquí tenemos un miligramo y subimos un peldaño dos peldaños tres peldaños entonces lo que hay que hacer es dividir entre mil de ahí sale esto muchachos esto de catorce entre mil ah perdón eh catorce entre mil sale precisamente de de esa de esa figura de la escalerita entonces como ustedes dividen catorce entre mil es básicamente lo mismo que correr las comas ¿no? hacia la izquierda en este caso y por esa razón nos da cero punto cero catorce eso para que entienda de donde salió este resultado cero punto cero catorce gramos ¿no? lo mismo hay que hacer con la unidad de volumen no nos sirve tener una unidad de volumen expresada en mililitros por ende hay que dividir eh cien mililitros entre mil o correr la coma tres veces hacia la izquierda para que de esa manera nos dé cero punto un cero punto un litros entonces al dividir cero punto cero catorce gramos entre cero punto un litros obtenemos una concentración de cero punto catorce gramos por litro ¿qué información nos está dando esto? pues que hay una determinada cantidad de masa que agregamos a una determinada cantidad de litros pero no de litros de agua pero no nos está diciendo este cuántas moléculas hay por esa razón buscamos el peso molecular del cloruro de magnesio y obtenemos un valor de noventa y cinco punto dos gramos por mol entonces para hacer la conversión de gramos por litro a milimoles por litro que es la unidad que nos permite decir cuántas moléculas hay en esa solución entonces lo que hacemos es multiplicar cero punto catorce gramos por litro por un mol y lo vamos a dividir entre noventa y cinco punto dos gramos por mol y eso nos da un valor de uno punto cuarenta y siete por diez a la menos tres que multiplicado por mil nos da uno punto cuarenta y siete milimoles por litro que es la unidad de medida que necesitamos usar para los siguientes ejercicios milimoles por litro así se hace la conversión ahora aquí pasa exactamente lo mismo recuerden que el cloruro de magnesio estaba formado por magnesio un solo átomo pero había dos átomos de cloro correcto lo que quiere decir que cuando nosotros agregamos cloruro de magnesio a un determinado volumen de agua la molécula se partía en tres partes en un átomo o en un ion mejor dicho un ion divalente que es el magnesio y dos cloruros un cloruro aquí que es monovalente y un cloruro que es monovalente cada uno de ellos acepta un electrón cedido por el magnesio entonces fíjate que la molécula se partió en tres partes la molécula se partió en tres partes y como la molécula se partió en tres partes tenemos que tomar en consideración que una parte de ellas está representada por el magnesio por ende se acepta que vamos a tener la misma cantidad de magnesio que de moléculas de cloruro de magnesio por ende va a haber 1.47 milimoles por litro de cloruro de magnesio pero en el caso del cloruro fíjense que el cloruro se dividió en dos partes o sea de una sola molécula de cloruro de magnesio salieron dos cloruros entonces por cada molécula de cloruro de magnesio salen dos cloruros y por esa razón multiplicamos esto por dos ok y esto nos da un valor de 2.94 milimoles por litro de cloruro o sea hay el doble de átomos de cloruro o el doble de iones de cloruro ok qué pasa con las valencias que las valencias aquí se manejan exactamente igual con la diferencia de que por cada ion de magnesio se perdían dos electrones porque resulta que es un ion divalente por esa razón el 1.47 se tiene que multiplicar por dos para poder obtener el número de electrones que está cediendo el magnesio que es 2.94 mil equivalentes por litro ok es el doble el doble de átomos de o iones de magnesio se está perdiendo el doble por esa razón estamos multiplicando por dos recuerda que el cálculo de las valencias lo que hace es calcular los electrones que se ganan o se pierden y como el cloruro es un ion monovalente o sea no acepta dos electrones sino uno solo entonces se queda con el mismo valor del cálculo de los iones 2.94 ahora si se fijan pese a que tenemos el doble de iones de cloruro por cada molécula de cloruro de magnesio se sigue manteniendo el principio de la electroneutralidad ustedes saben que estos ejercicios están buenos cuando les da esto el mismo número de cargas eléctricas positivas y el mismo número de cargas eléctricas negativas cuando se cumple el principio de la electroneutralidad tienen el ejercicio bueno y eso aplica para todas las soluciones electrolíticas ¿bien? entonces este ejercicio es sumamente largo muchachos porque todavía habría que calcular lo del gluconato de sodio habría que calcular lo de la glucosa el acetato de sodio el cloruro de potasio etcétera etcétera pero eso se los voy a se los voy a mandar en un video por el grupo en unas horitas ¿sí? bueno muchachos este por la hora que ya son las 9 de la noche este no sé si les interesaría dejar la tercera clase para el día sábado ¿les parece? perfecto perfecto vale vamos a dejar la tercera clase para el día sábado y para el domingo la cuarta ¿vale? fino muchachos vale les voy a escribir por el grupo ahorita estén atentos y para el día la tercera clase la tercera clase y para el día lo de la clase es un montón de la clase y para el día es un montón de Gracias. 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 Bueno o sea, terminé entre comillas, pero ahorita voy hacer un vídeo. voy a hacer un